A todos los niños que están escuchando Pongan atención porque voy a preguntar algo A todos los niños que están escuchando Pongan atención porque voy a preguntar algo ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo los mares? ¿Quién hizo la luna? ¿Las estrellas? A ver si sabes ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo los mares? ¿Quién hizo la luna? ¿Las estrellas? A ver si sabes Fui mi Dios, mi amor ¿Quién hizo la noche? ¿Y quién hizo el día? ¿Quién hizo las nubes? ¿Quién la lluvia? ¿Quién los ríos? ¿Quién hizo la noche? ¿Y quién hizo el día? ¿Quién hizo las nubes? ¿Quién la lluvia? ¿Quién los ríos? Fui mi Dios, mi amor Fui mi Dios, mi amor ¿Quién hizo las flores? ¿Y los animales? ¿Quién hizo la nieve? ¿Quién el sol y las montañas? ¿Quién hizo las flores y los animales? ¿Quién hizo la nieve? ¿Quién el sol y las montañas? ¡Fue mi Dios global! ¡Fue mi Dios global! ¿Quién hizo el hombre que vive en el mundo? Con todas las cosas que te dije a veces sabes ¿Quién hizo el hombre que vive en el mundo? Con todas las cosas que te dije a veces sabes ¡Fue mi Dios global! ¡Fue mi Dios global! ¿Quién hizo las flores y los animales? ¿Quién hizo la nieve? ¿Quién el sol y las montañas? ¿Quién hizo las flores y los animales? ¿Quién hizo la nieve? ¿Quién el sol y las montañas? ¡Fue mi Dios global! ¡Fue mi Dios global! ¡Fue mi Dios global! ¡Fue mi Dios global!